Un total de 90 pequeñas y medianas empresas de los municipios de Jocotenango, Pastores, San Miguel Dueñas, Santa María de Jesús, Zumpango, entre otros de Zacatepeques, serán beneficiadas con el proyecto de revitalización de artesanías y empoderamiento juvenil, informaron autoridades del Ministerio de Economía. Este proyecto favorecerá a 900 artesanos productores de textiles, cerámica, madera, hierro forzado y evanistería. Además, creará oportunidades de empleo y mejorará las condiciones de vida de las familias, dijo el titular del Mineco, Asís Clovalladares Urruela. Con la meta de incrementar en más de 10% los ingresos que logren estas MIPIMES, en tener estas rutas vivenciales, justamente que permitan desarrollar nuestra marca país, nuestra marca cultural y aprovechar esa riqueza cultural que tenemos para que nuestros conciudadanos puedan acceder a mejores condiciones de vida. Por su lado, Lino Chen, embajador de Taiwán, expresó que ya son muchos los años de cooperación con Guatemala y que este proyecto es uno más de los que favorecerá la capacidad de las MIPIMES en Guatemala, enfocado en artesanías en beneficio de las familias guatemaltecas. Los artesanos serán asesorados por estudiantes de la Facultad de Arquitectura de la Universidad Rafael Landívar sobre el proceso de innovación de los productos para que sean comercializados a nivel nacional e internacional, informó Gloria Sarazúa, viceministra de Desarrollo de la MIPIME del Mineco. Justo el gobierno de Taiwán, el aporte que da es un aporte financiero, pero que se ejecuta directamente a través de la misión y por eso es que se incluye la contratación de los servicios de la Universidad Rafael Landívar. Bueno, es alrededor de un millón de dólares durante los tres años de ejecución. Para Deseate, me informó Noe Pérez.